La solidaridad en Valencia, un ejemplo de corazón humano. Recientemente, Valencia ha sido testigo de un hermoso gesto de solidaridad y apoyo por parte de su comunidad. Tras las devastadoras consecuencias de la tormenta que afectó a muchas familias en la región, los habitantes de esta vibrante ciudad se han unido para ayudar a aquellos que han sido tocados por la tragedia. Este acto desinteresado de apoyo demuestra el gran corazón que poseen los valencianos, quienes no han dudado en ofrecer su mano amiga a quienes más lo necesitan. La tormenta ha dejado a su paso no solo daños materiales, sino también un profundo impacto emocional en la vida de los afectados. Muchos han perdido sus hogares, sus pertenencias y, en algunos casos, incluso la esperanza. Sin embargo, en medio de esta adversidad, la respuesta de la comunidad ha sido abrumadora. La iniciativa ha congregado a miles de personas que se han organizado para recolectar donaciones, brindar asistencia y ofrecer refugio a las víctimas. Este esfuerzo comunitario resalta lo mejor de la naturaleza humana, la capacidad de unir fuerzas en tiempos de crisis y ofrecer ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Las redes sociales han sido un motor importante en la movilización de la ayuda. A través de plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, los valencianos han compartido mensajes de apoyo, convocatorias de recogida de alimentos, ropa y otros suministros esenciales. Esta conexión digital ha permitido que la solidaridad se expanda más allá de los límites geográficos, animando a personas de otras ciudades y comunidades a contribuir también. Los voluntarios han trabajado incansablemente, estableciendo centros de acopio y organizando la distribución de recursos. Muchos de ellos han dejado de lado sus ocupaciones diarias para dedicarse plenamente a esta causa. En cada esquina de Valencia, se pueden ver grupos de personas colaborando, clasificando donaciones y preparando paquetes para ser entregados a los damnificados. Este nivel de compromiso es digno de reconocimiento y admiración. En medio de esta crisis, la sinceridad y la generosidad de los ciudadanos de Valencia contrastan con el comportamiento a menudo distante de los políticos y la familia real. Si los líderes políticos y la realeza mostraran la misma empatía y compromiso que estos ciudadanos, el mundo sería, sin duda, un lugar mejor. La acción de los valencianos nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la capacidad de cuidar a los demás y en la voluntad de hacer una diferencia en la vida de quienes están pasando por momentos difíciles. Es importante destacar que esta solidaridad no solo se limita a la recolección de bienes materiales. Muchas personas también han ofrecido su tiempo y habilidades, organizando talleres y actividades para ayudar a las familias a reconstruir sus vidas. Psicólogos y trabajadores sociales se han unido a los esfuerzos, brindando apoyo emocional a aquellos que han sufrido pérdidas significativas. La comunidad está trabajando en conjunto para restablecer la normalidad y reconstruir no solo las casas, sino también el sentido de comunidad que se ha visto afectado. En este contexto, es fundamental que la sociedad reconozca y valore estas actitudes solidarias. La unión de los ciudadanos es una poderosa fuerza que puede transformar realidades y generar un impacto positivo en la vida de muchos. Así, Valencia no solo se erige como un ejemplo de resiliencia ante la adversidad, sino también como un faro de esperanza y amor comunitario. La tormenta puede haber traído consigo desafíos, pero también ha revelado la extraordinaria capacidad de los valencianos para unirse y ayudar. En un mundo que a menudo parece dividido, estos gestos de bondad y apoyo mutuo nos recuerdan que la humanidad todavía tiene la capacidad de brillar en los momentos más oscuros. Las autoridades locales, al observar este espíritu de unidad y colaboración, también han comenzado a tomar medidas para apoyar a la comunidad. Se han establecido programas de ayuda económica y psicológica, así como planes de rehabilitación para las áreas más afectadas. Sin embargo, es esencial que este apoyo no se quede solo en acciones temporales, sino que se convierta en un compromiso a largo plazo para garantizar que las comunidades puedan recuperarse y prosperar. En conclusión, lo ocurrido en Valencia es un recordatorio poderoso de que, incluso en tiempos de crisis, la bondad humana puede prevalecer. La solidaridad de los valencianos es un ejemplo que debería inspirar a otros, no solo en España, sino en todo el mundo. La verdadera fuerza de una comunidad se mide por su capacidad para levantarse y ayudar a sus miembros en momentos de necesidad. Ojalá que este espíritu de ayuda y cooperación se convierta en un legado duradero, no solo en Valencia, sino en todas partes.